A veces cuando te equivocas aprendes A veces tus heridas te hacen más fuerte A veces no hace falta ser tan valiente Y a veces el cobarde es el que aprende Y esos errores te hacen más fuerte Esas heridas te hacen valiente Mereces un aplauso por ser paciente Y necesitas tiempo para ser hombre Un hombre, nada más que un hombre Porque eres niño, un niño Mi niño y nada más Y eso es lo que debes ser Eso es lo que debes ser Música Esos errores te hacen más fuerte Esas heridas te hacen valiente Y eso es lo que debes ser Eso es lo que debes ser Música 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 Música